Hola. Desde el canal queremos informar de cuál es el cliente torrent que recomendamos. También queremos recordar que no se puede usar este programa para descargar contenido de forma ilegal. Todo queda bajo su responsabilidad. Bien sabido por todos los usuarios que Windows 11 cada vez se lleva peor con este tipo de software. En parte, por su culpa. La mayoría de ellos trae oculto código malicioso. Pues después de probar decenas de los mejores clientes torrent, hemos llegado a la conclusión que actualmente el mejor cliente torrent es cvtorrent. Bueno, no sé pronunciarlo realmente, en la pantalla está. Te explico brevemente lo más interesante. Es totalmente gratuito, con código abierto, muy fiable, súper rápido, y no te instala publicidad ni subprograms ocultos. Además, se actualiza cada poco tiempo, es muy liviano. Como pasa con casi todos, Windows no lo detecta como virus. Creo que no se puede pedir más. ¿Verdad? Para instalarlo tenéis fácil, solo tenéis que seguir el enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Y clic sobre vuestra versión que necesitáis. Me callo un rato y vemos cómo es la instalación, muy sencilla, por eso ni la comento. Vamos a comentar las opciones más importantes bajo mi punto de vista un poquito. Lo principal es elegir dónde queremos que nos guarde nuestros archivos. Simplemente es ir a herramientas, opciones lógicamente, luego ir a descargas, y ya se puede ver dónde tenemos la ubicación de guardado predeterminada. Haciendo clic en la carpeta la podemos cambiar. Otra de mis opciones que suelo cambiar, es la de que se inicia automáticamente al encender nuestro ordenador, eso está también en herramientas y opciones, pero en la sección de comportamiento. Ahí se puede ver la casilla para activar o desactivar. Si lo usas siempre, es mejor tenerla desmarcada, creo yo. Y bueno me puedo tirar una hora viendo opciones, pero la verdad que ustedes ya son capaces de ir buscando si necesitan algo en particular, lo importante era que tenían que saber de la existencia de este cliente torrent. Comprueben lo bueno que es, y si no os defraudo, volver y me dejáis un comentario con vuestra opinión, y si tenéis alguna opción mejor o duda, si es posible un clic en me gusta. Muchas gracias. Hola. Desde el canal queremos informar de cuál es el cliente torrent